¿Cuál es la finalidad de este operativo? Se ha realizado un operativo conjunto entre el Ministerio Público, Policía Nacional y Seguridad Ciudadana. ¿Cuál es la finalidad de este operativo? La finalidad es erradicar los puntos calientes, como los puntos calientes como la venta a microcomerciación de droga. ¿Se ha logrado intervenir a muchas personas? Así es. Desde hoy se ha logrado intervenir al señor Roger Velázquez Guanilo, con este paciente, al parecer, pasta básica de cocaína. ¿Cómo se llevó a cabo esta intervención? La intervención ha sido inopinada en los parques, en los bares, en los diferentes puntos críticos de nuestra jurisdicción. ¿Cómo ha sido esta intervención de este señor? Ha sido directamente del personal de Seguridad Ciudadana, ha sido intervenido y en su capucha ha entendido el estupepaciente. ¿El señor intentaba escapar en la presencia de eso? Así es. Pensaba evadir la presencia de la policía y Seguridad Ciudadana y Ministerio Público. ¿Este plan, este operativo se va a continuar? Permanentemente. ¿Qué se recomienda a la población, a la gente, a la ciudadanía y a la gente que se ponga por las calles? Se recomienda denunciar por teléfono, anónimamente, para erradicar estos males de drogas. ¡Gracias!